Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos en el pasaje Muñoz, en nuestras espaldas, la calle 9 de Julio. La información nos trajo hasta aquí que es un local, una galería de arte, que se encuentra en el local número 8 de este reconocido pasaje Muñoz de la ciudad de Córdoba. Esta galería de arte, este local de arte, fue asaltado hace ya un tiempo, aproximadamente, si mal no recuerdo la fecha, el 2 de octubre, Lagarto, cuando dos hombres robaron un conjunto de pinturas de esta galería. Los ladrones Lagarto aprovecharon el horario de cambio de guardia, entre las 14.30 y las 15 horas, quedaron grabadas por las cámaras de seguridad, pero todavía la policía no ha podido dar con estos delincuentes que, aparentemente, por las primeras pericias, sabían cómo ingresar y sabían qué debían robarse. Las pinturas que sustrajeron Lagarto, un conjunto de pinturas, se cotiza aproximadamente en unos 100.000 pesos, según el propietario de esta galería. La verdad que, obviamente, la policía continúa trabajando sobre esta situación. Este robo fue el 2 de octubre, y como te decíamos recién, 2 y media de la tarde, 3 y media de la tarde, cuando fuiste justo el cambio de guardia de esta galería, es donde los delincuentes ingresan, abren la cerradura, se llevan, aparentemente, lo que sabían que se debían llevar por el valor de las obras de arte, y se dan a la fuga. Están filmadas las personas, estas dos personas que ingresaron al local, pero todavía la policía no ha podido dar con ellos de este robo que se perpetró Lagarto el 2 de octubre y rondó los 100.000 pesos, aproximadamente, lo que se sustrajo de este local. Bueno, perfecto. Gracias, Carolina. Volvemos. Todo contado y mostrado en el show.